Buenas tardes, no, buenos días, todavía buenos días, aunque nos vamos a ir tarde, al final vamos a ir buenas tardes, pero ahorita es buenos días. Hoy es el día del Señor y el pueblo de Dios se reúne para estar en su presencia. ¿Usted vino con ese propósito? Estar en la presencia de Dios y bueno, estar en la presencia de Dios es algo delicioso, es algo grato, es algo que se disfruta. ¿Usted disfruta estar en la presencia del Señor? ¿Quién está aquí preocupado y ya quiere que se termine? Le voy a pedir que todo el mundo apague su celular. ¿Usted verdaderamente cree que Dios está aquí? Si yo fuera un incrédulo y viniera acompañándolo y le preguntara, ¿y de veras creen que Dios está aquí? ¿Cómo me pudiera comprobar que sí está Dios aquí? Digo, ¿cómo me pudiera comprobar si usted está en el celular ahí? ¿O está durmiéndose? ¿O está pensando que ya se termine esto para continuar con lo que es importante para usted? ¿Estar en la presencia del Señor es algo grato y de veras que nos gozamos en la alabanza? Dios hace cosas preciosas en nuestro interior, en nuestra alma. Yo le voy a pedir que en este momento, los que creen y los que no creen, porque en el servicio anterior me dijo una persona, vino y me dijo Oiga pastor, los pecadores son escuchados por Dios? Le dije, pues son los más escuchados Dice, no, es que la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores Le dije, mire, la primera vez que yo le hablé a Dios, era un pecador Y estaba en medio de un problema serio Y yo le dije, Señor, yo no creo en ti Pero sácame de esta situación, siempre que está uno en problemas, así ahora, ¿verdad? Pero sácame de esta situación y te prometo que te voy a entregar mi vida ¿Usted qué cree, que Dios me sacó de esa situación? Sí, Dios me sacó de esa situación y aquí estoy, fíjese Y yo era un pecador Como tal vez puede ser usted hoy en esta mañana Pero si usted cierra sus ojos y le dice, Señor Yo quiero tener esta experiencia de tener intimidad contigo Yo quiero tener esta, este momento de estar en tu presencia De sentir que me amas De sentir tu amor Cierre sus ojos, por favor Todo el mundo cierra sus ojos Todo el mundo cierra sus ojos y hable con Dios ¿Por qué no le dices, Señor, mira, yo he venido Con este propósito Necesito de ti Estoy en medio de problemas Estoy pasando por una situación que nadie sabe O que ha causado problemas O me siento solo o me siento solo, triste Yo no sé, o me siento contento y por eso estoy aquí, Señor Porque me gozo estar en tu presencia Pero creo que estás aquí, Señor Yo creo que tú estás aquí, Dios Es nuestra creencia, Señor Por eso nos reunimos, Señor, háblanos a todos los que estamos aquí, Dios Que estemos nuestros oídos atentos A lo que tú nos vas a hablar a cada uno, Señor Porque es tu palabra y tu palabra a cada uno le habla Señor que no pensemos que lo que estamos escuchando es para otra persona Que lo que estamos escuchando es para nosotros mismos, Señor Gracias por este tiempo, Dios Amén La Biblia es un libro que está llena de De historias Que para muchos Son increíbles Para muchos es Ay, ¿cómo crees eso? ¿Alguna vez le han dicho a usted? Por ejemplo, cuando usted dice Fíjate que Dios abrió el mar Y pasó todo el pueblo Dice, ay ¿Cómo crees eso? Si te ves como que eres muy inteligente ¿Y crees eso? Es una historia nada más que alguien inventó Sin embargo lo creemos, ¿verdad? Yo lo creo Otra historia, por ejemplo Que Dios mandó alimentar A una nación en medio del desierto ¿Usted cree eso? Mire y tan inteligente que se ve Y así nos dicen ¿Cómo tú que eres? Es más Los que van a las universidades En las universidades Esto es más Este Es una presión más fuerte Para los estudiantes Que están cursando Un bachillerato Que están en una En una carrera Profesional Y que diga Este Pues Dios me va a ayudar ¿Crees eso? Y nos presionan ¿Cómo vas a creer Esas historias? Esas historias No son ciertas Algunos dudan Y luego vienen Pastor Este Pues me Me dicen que Que eso no existe Entonces dices ¿Y dónde está tu fe? Otra historia Que Que dice Que habla del arca de Noé ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Todos la conocemos ¿Verdad? En Mateo 24 36 Está hablando El Señor Jesús Está hablando Y está enseñando Y mire lo que dice Pero del día y la hora Nadie sabe Ni aún Los ángeles De los cielos Sino sólo Mi padre Más como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días De Noé Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dando En casamiento Hasta el día Hasta el día en que Noé entró En el arca Y no entendieron Aquí Jesús Nos habla De los días De Noé Los días De Noé Es una historia También Que muchos De nosotros O muchos De los que Son cristianos Desde niñitos Aprendieron Aprendieron Del arca De Noé Y de los animalitos ¿Cuántos conocen Esa historia? Yo muchas veces Se las enseñé A mis hijos Mis hijos Antes de dormir Algunas veces Me decían Léeme la Biblia Yo tenía una Biblia Tenía mi esposa Y yo una Biblia Con dibujitos Con fotos ¿Verdad? Esa era la única manera De leer la Biblia ¿Verdad? Como leer Lágrimas Y risas ¿Verdad? Porque si no Nos aburría Y nos dormíamos Pero los niños Tenían ahí Su Biblia Con dibujitos Y con fotos Y todo Y ahí venía El arca De Noé Y muchas veces Ellos mismos Decían La del arca Pero te la acabo De leer ayer Otra vez Y ahí estabas Otra vez Con el arca De Noé Y que los animalitos Y que todo esto Los niños Lo creen Y se imaginan Un arca Y caminando Los elefantes Y los leones Y todos estos Y este Llenándose Y toda la cosa Pero la palabra De Dios dice Que en los días De Noé La cosa era Que todos Estaban comiendo Y bebiendo La mayoría De la gente Pensaba Que Noé Estaba mal Que estaba loco Que de donde Sacó esa onda De que La humanidad Iba a ser Acabada Por medio De un diluvio Un diluvio En el desierto Usted se puede imaginar Noé Como le demuestro Lo único que tengo Es la palabra De Dios Y él les decía Pues a mi Dios Me dijo Como te dijo A veces nos ponen En una situación Que pues no podemos O sea No tenemos un elemento Sin embargo A través del tiempo Esas historias Que parecían Fantásticas Cobran Vida Cobran Realidad Hay manera De justificar Ya de algunos Años para acá Se ha descubierto Que allá por Rusia Encontraron Los restos De una Gran nave Y dicen Que pudo haber sido El arca De Noé Por las características Que menciona Ahí Y por lo que Bien escrito En la Biblia De como era El arca De Noé La cuestión Es que Estas historias Tienen Mucha Veracidad Mucha Veracidad Y lo que Para algunos Es una fábula Para otros Es una realidad Noé Esperaba Estaba Trabajando Noé Sabía Lo que Venía Y la Gran mayoría Todos los Demás Noé Y su Familia Pero todos Los demás Estaban Comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Y no Entendieron Dice la Biblia No entendieron Dice Jesús No entendieron Yo le pregunto Que similitud Hay Entre los Días De Noé Y nuestros Días Hay una Gran similitud Muchos Los que Estamos aquí Creemos Que Jesús Está vivo ¿Verdad? Pero muchos Los que Están afuera Dicen Que estás Loco Que pierdes Tu tiempo Que como Te dejas Engañar Como alguien Tan inteligente Como tú Cree eso Mira Ahí nada más Los tienen Adormecidos Bueno Algunos Si están Adormecidos Dele un codo Al que Está a un lado ¿Verdad? Y Y cuando Nos empiezan A cuestionar Algunos Se turban Algunos Este Dicen Como le hago Para demostrar Como Como puedo Este Con que Evidencias Cuando muchas Veces La vida De algunos O la vida De nosotros Mismos No da testimonio De que Dios Vive De que Dios Es real De que Dios Existe Jesús Mismo En Juan 14 1 Dice No se Turbe Vuestro Corazón Creéis En Dios Creé También En mí En la casa De mi Padre Muchas Moradas Hay Si así No fuera Yo os lo hubiera Dicho Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Y si me Fuere Y os Preparar El lugar Vendré Otra vez Y os Tomaré A mí Mismo Para que Donde Yo estoy Vosotros También Estéis Esa es una Promesa Que tenemos De Jesús Jesús Dijo Que iba A ir A la Casa De su Padre A preparar Una morada Para nosotros Y muchos Se emocionan Ay voy a Vivir En el cielo Y cuando Ve en la Biblia Dicen Y en el Cielo Me decía Una persona Un hombre Que Su Mayor Deseo Ahorita Era Trabajar Y trabajar Y tener Y poseer Y casas Y autos Y riquezas Y dijo En el cielo Las calles Son de oro Él estaba Emocionado Porque en el cielo Las calles Eran de oro Y dijo Voy a tener Una bodega Y voy a andar Por la calle Recogiendo Los Las piedras O los tabiques Para Atesorar Y yo le dije Que equivocado Estás Para que Quieres El oro Cuando Estemos En el cielo Para que Querríamos Oro Que Puedes Comprar En el cielo No hay Agencias De autos No hay Agencias De viajes No hay Tiendas Departamentales No hay Nada de eso O sea El oro Allá no vale Nada Pero Nosotros Hoy En día Nuestro Para muchos Nuestro Nuestros Motivaciones Están confundidas Como en los Días de Noé Que la gente Dice Se la pasaba Su mayor Afición O su mayor Deseo Era comer Y beber Es decir Satisfacer Sus necesidades Sus gustos De la carne Sus gustos Personales Hoy en día Esto es muy Similar Muchos Están Afanados Por tener Una posesión Por tener Un auto Por cambiar De auto Algunos hasta Por cambiar De esposa O de esposo Porque yo Ya nada No nada más Los hombres Quieren cambiar De esposa También las mujeres Ya quieren cambiar De esposo Lo único Que no podemos Es cambiar De hijos Verdad Nadie dice Voy a cambiar De hijos Como en los Días de Noé Nuestros Tiempos Están marcados Por una Similitud Con ese Tiempo Estamos Afanados En comer Y beber En casar Y dar En casamiento Es decir Estar en Fiestas Estar en En cosas Que eran Muy diferente A lo que Noé Les decía Prepara Tu corazón Prepara Tu corazón Y nosotros Sabemos Que Jesús Vino Y que Jesús Se fue A preparar Una morada Para nosotros Sin embargo Muchos No están Pensando En eso Muchos Están pensando En otras Cosas En Juan 16 31 Está Jesús Con sus Disípulos Y está Hablando Con ellos Y les está Explicando Lo que Viene Les está Explicando Una situación Que está Por pasar Algo Difícil Un Hecho Que le va A traer Mucha Angustia Mucho Sufrimiento Mucho Dolor Y sin embargo Él está Preparado Y cuando Les está Explicando Cosas Y ellos Empiezan A creer Y le Empiezan A manifestar Que si Creen En él Que si Creen Que es El hijo De Dios Que si Creen En su Misión Jesús Le responde Y le dice Ahora Creéis Aquí la hora Viene Y ha venido Ya en que Seréis Esparcidos Cada uno Por su lado Y me Dejaréis Solo Mas no Estoy Solo Porque el Padre Está Conmigo Estas Cosas Os he Hablado Para que En mí Tengáis Paz En el Mundo Tendréis Aflicción Pero Confiad Yo He Vencido Al mundo Estas Son Palabras Del Señor Y estas Son Palabras Que Hablan De De lo Que Nosotros Vivimos De lo Que Nosotros Pasamos Y Jesús Mismo Se pone Como un Ejemplo Él Tenía Un Grupo De Amigos Él Tenía Un Grupo De Servidores Él Tenía Un Grupo Muy Muy Cercano A su Vida A su Corazón Y Y dice Que Les Dice La Hora Viene Viene Una Hora Difícil Viene Un Tiempo Difícil Un Tiempo Dicen Que Cada Uno De Ustedes Va A Ser Esparcido Cada Quien Se Va A Ir Y Cada Quien Va A Tomar Un Camino Y Dice Y Me Quedaré Solo Me Dejarás Solo Cuántos Han Experimentado La Soledad Cuántos Se Han Quedado Literalmente Solos Cuántos Se Sienten Solos Estando Acompañados Pero Esa Soledad Está Ahí La Sientes En Tu Interior Te Lastima Te Duele Y Dice Más Adelante En El Mundo Tendrán Aflicción Cuántos Han Tenido Aflicción Alguna Vez Usted Ha Sentido Aflicción Y Alguna Vez Usted Se Ha Sentido Solo Y Alguna Vez Usted Ha Pensado En Sus Amigos En Sus Seres Queridos En Los Que Están Cerca De Usted Y Que Se Fueron Y Lo Dejaron Solo Y Que No Hay Nadie Más A Quien Recurrir Y Que Como Le Gustaría Que Alguien Le Diera Un Abrazo Y Que Como Le Gustaría Que Alguien Hablara Con Usted Y Le Diera Un Consejo Y Se Siente Solo Jesús Así Dijo Me Dejarán Solo Solo Te Trae Un Vacío A Tu Corazón Y Te Duele Y Te Angustia Y Las Aflicciones Y La Soledad Nos Quitan El Sueño Cuántas Veces Usted Cuando Ha Estado En Medio De Aflicciones Y De Angustias Se Despierta Y Empieza A Pensar En Esa Situación Y No Encuentra No Encuentra La Solución Hace Algunos Años Yo He Estado Pasando Por Una Situación Difícil Me Quedé Sin Trabajo Cuántos No Tienen Trabajo En Esta Mañana Todavía Y Es Angustiante No Tener Trabajo Y Yo No Tenía Trabajo Ya Tenía Un Año Sin Trabajo Y Todos Los Días Los Pajaritos Llegaban A Nuestra Casa Y El Alimento Y No Teníamos Este Estábamos Batallando Por La Situación Entonces Yo Me Empecé A Me Empezaron A Salir Aquí En Mis En Mis ¿Cómo Se Llaman? Tiene Tiene Una Una Palabra En Los Pliegues En Los Pliegues De Del Cuerpo Atrás De La Rodilla O En Los Brazos O En Las Axilas Este Me Salieron Como Unas Escamas Y Este Y Me Dijo Bueno Tenía que ir Con un Dermatólogo Para que me Checara Y fui Con Un Con el Tío De Una Hermana Que Ya murió Pero Fui Con Él Y Era Un Señor Muy Viejito 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 Y yo Fui Con Él Y bueno Ya sabe Que los Viejitos 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 Tienen Mucha Experiencia Entonces Voy Con Él Y me Está Revisando Y todo El Asunto Y luego Me Dijo Tú Tú Estás Enfermo Del Alma Yo Le Dije Y Eso Me Dijo Tú Estás Teniendo Una Gran Preocupación Tienes Una Gran Preocupación Estás Preocupado Por Algo Que No Te Deja En Paz Y Me Dijo Sabes Que Te Voy A Dar Una Pomada Pero La Pomada Nada Haces Para Que Te Suavice Pero Para Que Encuentres La Paz Necesitas Dejar Eso Si Tu Problema Tiene Solución Ve Y Enfréntalo Y Ah Si Pide Perdón O Lo Que Tengas Que Hacer Ve Y Hazlo Y Si No Tienes Solución Si Depende De Otra Persona Que Tú No Puedes Hacer Nada Déjalo En Paz Olvídate De Él Y Yo Vine Con Mi Esposa Y Le Platiqué Le Dije Fíjate Que Esto Y Y Con Eso Te Vas A Sanar Yo Le Dije Oye Tú Estás En Comunicación Con El Viejito A ese O Que Onda Dijo Lo Que Tú Tienes Es Que Estás Preocupado Por El Trabajo Y Yo Vi La Biblia Y Era Cristiano Y Ahí Dice Que Yo Me Sentía Solo Me Sentía Angustiado Dice Pero Dice Jesús Pero No Estoy Solo Dice Más Porque El Padre Está Conmigo Dice Jesús Entendía Que El Padre Estaba Con Él Y Dice También Estas Cosas Les He Hablado Para Que Tengan Paz Pero Es Muy Fácil Decir Tener Paz En Medio De La Prueba Y En Medio De La Soledad Verdad Imagínese Que Usted Alguien Viene Una Hermana Por Ejemplo Y Me Cuenta Pastor Se Acaba De Mi Esposo Me Abandonó Y Está Llorando Y Está Angustiada Y Está Triste Y Sus Preocupaciones Es Y Que Voy A Hacer Y Tengo Dos Hijos Y Que Voy A Hacer Y Van A La Escuela Y Para Comer Y O sea Es Una Angustia Y Usted Le Dice Ten Paz Es Difícil Verdad Pero Pero Es Difícil Cuando Se Lo Dices Tú Pero Es Fácil Cuando Esa Persona Se Mete A Su Habitación O Busca Ahí Con Dios Y Le Dice Señor Me Siento Solo Y Tu Palabra Dice Que Tú Estás Conmigo Eso 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 Creer En Dios Eso Es Confiar En Dios Cuando Tú Puedes Ir Ahí Delante De Él Y Decirle Señor Así Me Siento Yo Sé Que Tú Estás Aquí Y Yo Sé Que No Estoy Solo Ayúdame Dame La Paz Y De Una Manera Milagrosa Dios Te Puede Dar Paz Dios Puede Tocar Tu Corazón Dios Puede Sanar Tu Vida Dios Puede Darte Una Dirección Dios Puede Ayudarte En Medio De Las Aflicciones ¿Cuántos Creen Lo Que Yo Estoy Hablando De Veras Lo Cree Vamos A Hacer Algo Vamos A Cerrar Los Ojos Y Si Tú Estás Pasando Por Una Angustia Porque Así Dice La Palabra En El Mundo Tendrán Aflicción Si Tú Tienes Una Angustia En Tu Vida Si Tú Te Sientes Solo Si Tú Estás Solo Si Tú Estás Sufriendo Si Tú Estás Enfermo Si Esa Persona Si Lo Que Estaba Diciendo Sergio Si Alguien De Tu Familia Está Secuestrado O Tú Conoces Alguien Vamos A Ponerlo En Las Manos Del Señor Su Palabra Dice Que No Estamos Solos Y Tú No Estás Solo Tú Que Estás Angustiado Tú Que Te Sientes Agobiado Tú Que No Tienes Trabajo Tú Que No Encuentras La Salida Tú Que Hay Problemas En Tu Vida Que No Se Resuelven Y Que Te Han Quitado El Sueño Y El Hambre Y La Tranquilidad Y Que Muchas Veces Incluso Estás De Mal Humor Si Tú Crees Que Jesús Está Aquí Habla Con Él Y Dile Señor Dame De Tu Paz Dame De Esa Paz Que Tú Prometes Jesús En Este Momento Tócame Señor En Este Momento Toca Mi Vida Jesús En Este Momento Trae Solución Aunque Yo No Lo Pueda Ver Ahorita Inmediatamente Señor Pero Que De Una Manera Milagrosa Se Empiecen A Solucionar Empiece A Ver Alguna Cosa Y Si No Solamente Dame Paz En Medio De La Tempestad Señor Dame Paz Señor Jesús Dame Dame De Ti Señor Dame De Ti Jesús Gracias Señor Gracias Señor Que Tu Palabra Es Viva Señor Tu Palabra Es Eficaz Y Tu Palabra Inmediatamente Viene A Nuestra Vida Señor Dale Paz A Estas Personas Que Están Angustiadas Y Tristes Danos Paz Señor Jesús Amén Usted Cree Que Jesús Hizo Algo Con Usted Aunque No Lo Sienta Fíjese En Juan 4 46 Dice Vino Pues Jesús Otra Vez A Cana De Galilea Donde Había Convertido El Agua En Vino Y Había En Caperna Uno Oficial Del Rey Cuyo Hijo Estaba Enfermo Este Cuando Yo Que Jesús Había Llegado De Judea Galilea Vino A Él Y Le Rogó Que Descendiese Y Sanase A Su Hijo Que Estaba A Punto De Morir Entonces Jesús Le Dijo Si No Vieres Señales Y Prodigios No Creerías El Oficial Del Rey Le Dijo Señor Deciente Antes Que Mi Hijo Muera Jesús Le Dijo Ve Tu Hijo Vive Y El Hombre Creyó La Palabra Que Jesús Le Dijo Y Se Fue Muchos De Nosotros Queremos Que Las Cosas Sucedan O Sean Como Nosotros Queremos Como Nosotros Las Planeamos Verdad Hace Días Estaba Yo Angustiado Por Porque Tenía Necesidad De Pagar Un Dinero Y Estaba Preocupado Muy Preocupado Me Levantaba Y Oraba Y Le Decía Señor Ayúdame Prove Ese Dinero De Una Manera Milagrosa Señor Manda Todos Los Días Afuera De La Habitación Donde Donde Hago Oración Estaba Un Arbolito Y De Ahí En La Mañana Como A las Se Empiezan A Cantar Los Pajaritos Dije Mira Señor Que Te Parece Si Todas Las Mañanas Mandas A Estos Pajaritos Con Un Billete De 500 Y Lo Voy Juntando Hasta Que Reúna La Era Mi Solución Esa Era Mi Manera De Buscar La Solución Verdad Y Le Estaba Dando Ideas Al Señor Y Yo Era Muy Bíblico Y Le Decía Señor Como Como En Los Días Del Pueblo En El Desierto Que Todos Los Días Los Pajarillos Llevaban El Maná Así Que En Lugar Del Maná Señor Un Billete De 500 Cuánto Les Gustaría Esta Solución Para Su Vida Pero No Llegaba A La Solución De Esa Manera Como Este Hombre Le Dice El Señor Si No Ves Señales Y Prodigios No Crees Y Es La Misma Pregunta Para Nosotros Si Tú No Ves Inmediatamente Que Se Solucionó Este No Vas A Creer Y Decimos Que Creemos En Jesús Y Decimos Que Jesús Está Aquí Dice Que Había Un Oficial Del Rey Que Tenía Un Hijo Enfermo Y Cuando Se Dio Cuenta Que Jesús Andaba Por Ahí Él Tal Vez Sin ser Judío Sin Creer Sin Nada Pero Sabía Que Jesús Hacía Milagros Y Dijo Voy A Ir Y Le Voy A Pedir Que Sane A Mi Hijo Todos Cuando Tenemos Un Hijo Enfermo Alguien Que Está En Una Situación Así Difícil Buscamos La Presencia De Dios O Buscamos En el Señor Como Hoy Que Traen Peticiones De Personas Que No Vienen O Que Tal Vez Ni Son Cristianos Pero Que Nosotros Si Creemos Y Ponemos La Petición Ahí Delante Del Señor Y Este Este Hombre Va Con Jesús Y Se Acerca Y Le Rogaba Que Sanara A Su Hijo Señor Sana Mi Hijo Está A Punto De Morir Sánalo Jesús Le Dice Si No Crees En Señales Si No Ves Prodigios No Creerás Y Este Hombre No Se Quiso Poner A Discutir Ni A Decirle Si Creo No Creo Señor Lo premiante Para Él Es Señor Sana Mi Hijo Está A Punto De Morir Sánalo Y El Señor Le Dijo Ve Tu Hijo Vive Y Él Creyó La Palabra De Dios Y Se Fue Mis Hermanos Nosotros Estamos Pasando Y En Nosotros Es Es Una Realidad Esto Que Dice Que En El Mundo Tendremos Aflicción Y La Aflicción Nos Nos Acompaña De Una Manera Y De Otra Unas Veces Hay Enfermedad Unas Veces Escasez Unas Veces Situaciones Que Nosotros No Somos Los Culpables Y Sin Embargo Estamos En Medio De Situaciones Que Nos Traen Aflicción Que No Nos Dejan En Paz Pero Mire mi Hermano No Estamos Solos Eso Es Algo Importantísimo Que Debemos De Creer Y De Tener Presente No Estamos Solos Y Muchas Veces A Nosotros Se Nos Olvida Y Estamos Angustiados Y Nos Sentimos Solos Cuando Dice La Palabra De Dios Pero No Estás Solo No Te Das Cuenta Que No Estás Solo Jesús Vino Dice Que Él Vino Por Nosotros Él Tomó Una Decisión Importante Dar Su Vida Por Nosotros Dice Ahí Que Estaba Sucediendo Estas Cosas Y Él Dice El Tiempo Ya Está Aquí En Que Voy A Ir A Dar Mi Vida Por Ustedes Y En ese Momento Él Se Sentía Angustiado Cuántos Alguna Vez Han Estado A Punto De Morir Y Cuando Alguien Está A Punto De Morir Bueno Yo Creo Que Es Una Angustia Hace Unos Días Unos Meses Un Hombre Que Conozco Estaba Ahí Muy Angustiado Bueno Estaba Con la Mirada Perdida Él Y Yo De Lejos Le Hacía Señales De Que Ya Me Iba Y Lo Estaba Saludando Y Él No Me Veía A A pesar De Que Yo Veía Que Estaba Su Vista Estaba Dirigida Hacia Donde Yo Estaba Y A pesar De Que Me Puse Enfrente Y Movió Mi Mano De Un Lado A Otro Él No Me Veía Su Mente Estaba En Otro Lugar A Los Días Hablo Con Él Y Le Digo Oye El Otro Día Estaba Enfrente De Ti Y Te Hacía Señales Y Parecía Yo Que Estaba Mandando Mensajes Como En Los Señores Que Trabajan En Los Aeropuertos Y No Me Pelaste Para Nada Dije Y Así Estás Hoy Igual Me Dijo Bueno Que Bueno Que Me Preguntas Te Quiero Platicar Ya Que Me Estás Preguntando Dice Efectivamente Tengo Un Gran Problema Dice Mi Esposa Fue Con El Doctor Le Hicieron Una Una Inspección Y Resultó Que Tiene Un Tumor En Uno De Sus Senos Y Estábamos Preocupados Él No Era El Enfermo Pero Él Estaba Afligido La Esposa Usted Se Puede Imaginar Cuando Alguien Le Dicen Que Tiene Cáncer Lo Más Seguro Es Que Piensa Ya Me Voy A Morir Me Queda Poco Tiempo De Vida Y Es Una Angustia Y Muchas Veces Yo He Tratado Bueno No Porque A mí Me Guste Sino Que El Pensar En Una Situación Parecida Pues Me Me Estresa Y Yo Digo Si Yo Estuviera En Esa Situación Que De Mi Vida ¿Verdad? ¿Cómo Estaría? Y Él Decía Mira Este Me Angustia La Vida De Ella Y Me Angustia La Vida De Mi Hijo Un Hijo De Diez Años Una Cosa Así Que Se Va A Quedar Solo Pero Jesús Él Sabía Que Él Era El Que Iba A Dar Su Vida Por Nosotros Por Ti Por Mí Pero A pesar De Eso A pesar De Que Dios Dio Su Vida Por Nosotros A pesar De Que Hemos Leído Que Él Fue A Preparar Una Morada Y A pesar De Que Hemos Dicho Que Él Va A Venir Muchos Y Nuestro Tiempo Está Marcado Como En Los Días De Noé En Los Que Todo Mundo Está Como En Ese Tiempo Comiendo Y Bebiendo En Nuestro Tiempo Es Algo Similar La Gente Está Metida En Sus Asuntos Dice La Palabra De Dios Ahí Entonces Dice No Entró En El Arca Y No Entendieron Las Demás Personas No Entendieron Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Los Llevó A Todos Esa 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 Su Su Atención Estaba En Otras Cosas Su Atención No Estaba Puesta En Preocuparse Por Por Tener Un Barco Bueno No Un Barco Unos Flopis Unos Flotadores Para Para cuando Llegar El Diluvio Pues Poder Este Mantenerse Ahí Sobre Sobre El Agua ¿Verdad? Pero Era Ilógico O sea Como Nosotros Vamos A Pensar Que En Medio Del Del Desierto Va A Venir Un Diluvio Nadie Se Preocupaba Por Tener Una Lancha O Un Medio De Donde Se Pudiera Nacir Y Salvar Su Vida Pensaban Que Era Una Necedad Como Hoy En Nuestros Días Mucha Gente Piensa Que Es Una Necedad Pensar Que Jesús Va A Regresar Otra Vez Todo Mundo Piensa Que Esa 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 Una Conocimiento Que No Razonan Dicen Que La Religión Embrutece Y Que No Da Oportunidad De Pensar Dice La Palabra De Dios Que Así También Será La Venida Del Hijo Del Hombre Igual Que En Los Días De Noé Y Dice Entonces Estoy En Mateo 24 41 Dice Entonces Estarán Dos En El Campo El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Dos Mujeres Estarán Moliendo En Un Molino La Una Será Tomada Y La Otra Será Dejada Velad Pues Porque No Saben A qué Hora De Venir Vuestro Señor Pero Saben Esto Que Si El Padre De Familia Supiese A qué Hora El Ladrón Habría De Venir Velaría Y No Dejaría Minar Su Casa Por Tanto También Vosotros Estad Preparados Y Esta Es Una Alerta Para Nosotros Mis Hermanos Para Usted Y Para Nuestros Días Dice Estarán Dos En El Campo Cuando Eso Suceda Cuando Venga El Señor De Nuevo Dice Estarán Dos En El Campo Es decir Estarán Dos Trabajando Uno Será Tomado Y Otro Será Dejado Estarán Dos Mujeres En El Molino Una Será Tomada Y Otra Será Dejada Uno Se Van Y Otros Se Quedan Imagínese Que Usted Le Dice A Su Esposa Mi Amor Que No Nos Agarre De Noche Verdad Durmiendo Porque Pues Tú Te Gruñón Porque Eres Un Razón Porque Eres Esto No Espérame ¿Quién Se Quedaría De La Pregunta La Biblia Habla De Que Algunos Se Van A Quedar La Biblia Nos Enseña Que Tenemos Que Estar Velando Que Tenemos Que Prepararnos Prepararnos Sin Embargo Yo Quiero Decirles Que Como En Los Días De Noé Muchos De Nosotros Y De Nosotros Estoy Hablando De Los Que Estamos Aquí No Nos Preocupamos Por Eso La Segunda Venida De Cristo No Es Una Preocupación Para Nosotros La Segunda Venida De Cristo No Es Algo Que Nos Robe El Sueño No Es Algo Que Nos Preocupe Muchos Y Estoy Hablando De Los Que Estamos Aquí Muchos Están Involucrados Y Preocupados Por Las Cosas Del Mundo Igual Que En Los Días De Noé Comiendo Y Bebiendo Preocupados Por Las Los Afanes De Este Mundo Uno De Los Afanes De Este Mundo Es Tener Una Casa Tener Un Auto Nuevo Cambiar De Auto Cambiar El Aspecto Físico Viajar Tener Un Guardarropa X Esas Son Nuestras Preocupaciones A los Hombres Tener Un Negocio Próspero Y Grande Y Que Crezca Y Que Crezca Y Que Crezca Más Cada Quien Tiene Sus Propios Intereses Pero Yo Les Digo Una Cosa Para Muchos De Nosotros Y Quiero Que Usted Lo Reflexione En Su Vida Para Muchos De Nosotros La Prioridad No Es Estar Preparados Para La Avenida Del Señor Muchos De Nosotros Vivimos Confiadamente Estamos Como Este Hombre Que Dice Si El Padre De Familia Supiera Que Van A Ir A Robar Su Casa Estar 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 Velando Una Ocasión Hace Algunos Años Un Domingo Como Este Salimos De Casa Como Todos Los Domingos Para Llegar Aquí Temprano Traíamos A Los Hijos Los Hijos Estaban Pequeños Y Siempre Que Hay Hijos Pequeños Normalmente Uno Llega Tarde ¿Verdad? Y Siempre El Padre Está Presionando A La Señora Muévete Y Luego La Señora Siempre Dice Pues Ayúdame Ven Los Niños Y Estás Viendo Y No Haces Nada Y Tú Muévele Ya Se Nos Va a Hacer Tarde Y Nos Dicen Nos Critican Y Dicen Pues Salimos Como Todos Los Días Como Todos Los Domingos Llegamos Estuvimos Aquí Gozándose En La Presencia Del Señor Y Llegamos A Nuestra Casa Y la Puerta Estaba Medio Abierta Y la Primera Reacción Fue Dejaste La Puerta Abierta Y mi Esposa No Tú Dejaste La Puerta Abierta Tú Saliste Al Final No Tú Saliste Al Final Yo Iba Rápido Porque Tenía Que Prender El Carro Y Todo Tú Saliste Al Final ¿A Ustedes Ha Pasado Eso Y Que Siempre Se Olvida Algo Se Me Olvidó Esto Ya Cuando Venimos Llegando Ay ¿Qué Quieres Que Haga Ay Es Que Se Me Olvidó O Luego Preguntas Como Apagaste El Boiler Ay ¿Por qué Me Dices Ahorita Tendiste Las Toallas No Bueno ¿Cuántos Tendieron Las Toallas Hoy Antes De Venir ¿Cuántos Se Percataron De Que Apagaron El Boiler Y Que Dejaron La Puerta Cerrada Pues Mire Llegamos Y La Puerta Estaba Medio Abierta Y Obviamente ¿Habrá Alguien Adentro? ¿Se Metería Alguien? No Sé Pero En ese Momento Señor Si yo Estaba En Tu Casa Si Yo Estaba En Tu Presencia ¿Por qué Pudo Haber Pasado Esto? Porque Estamos Expuestos A eso ¿Verdad? En Una Ocasión Llega Un Hermano Y Me Dice Pastor No Encuentro Mi Auto Aquí Dije Ah Caray Este ¿Cómo Que No Lo Encuentra? No Es Que Donde Lo Deje Estacionado Ya No Está Y Estaba Aquí En La Presencia De Dios Otro Día Yo Deje Mi Camioneta Ahí Por La Lateral Allá Y Este Un Domingo No Fue Un Jueves Y El Viernes Yo fui A Una Oficina Y Deje Mi Camioneta Estacionada Y Cuando Voy Ahí A la Oficina Y Cuando Voy De Regreso Y Puedo Ver Mi Camioneta De Regreso Vi Que Le Colgaba Algo Ahí Dije Ya Me Robaron La Llanta Me La Robaron En La Noche Aquí Y Le Estoy Diciendo Para Que Tengan Paz Todos Los Que Dejaron Sus Autos Afuera En El Mundo Tendrán Aflicción Pero No Se Preocupe Bueno Cuando Yo Veo La Puerta Ahí Le Digo A Mi Esposa A Ver Hazte Para Allá Déjame Entrar Rasgo Mi Vestidura Para Que Apareciera La S Aquí Pintada En El Pecho Y Me Meto Cuando No Me Ven Entonces Y Yo Así Como Este Dejaron Un Tiradero Por Toda La Casa Y Abrí Le Dije Pues Ya Pásate Ya Se Fueron Y Rápido Mi Esposa Se Fue Rapidísimo A Su Habitación A Nuestra Habitación A Buscar Su Lugar Secreto Donde Estaba El Tesoro Todas Las Señoras Tienen Un Tesoro Verdad Todas Tienen Un Lugar Secreto O No Donde Tienen El Guardadito Y Muchas Lo Tienen Bien Escondido Y Muchas Dice Hemos Preguntado ¿Por qué No Confían En El Esposo ¿Por qué Tienen Que Tener Un Lugar Seguro Así Oculto Acaso Piensan Que El Esposo Les Va Hacer Alguna Fechoría O Se Las Han Hecho Cuando Voy Mi Esposo Estaba Llorando Se Llevaron Su Tesoro Y Yo Le Dije Este ¿Qué Pasó Que Se Llevaron Todo Yo Pensé En Un Tesoro Así Un Cofre Y Todo Pero ¿Sabe Que Se Llevaron Algo Muy Valioso De Ella Se Llevaron Las Joyas Que Le Había Regalado Su Abuelita Que Le Había Heredado Su Abuelita Y Su Mamá Para Ellas Eran Muy Valiosas Y Se Las Llevaron Y Me Dijo Y También Se Llevaron El Reloj Que Me Regalaste Por El Reloj No Lloraba Lloraba Por Las Joyas De Su Abuelita Y De Su Mamá Y Es Cierto O sea Porque Esas Tenían Un Valor Muy Especial Para Ella Pero Si Dice La Biblia Pero Si El Padre De Familia Sabe Que Hay Ese Peligro No Sale De Su Casa Yo Me Pregunto Si Usted Hubiera Sabido Que Hoy Alguien Se Iba A Meter En Su Casa Estaría Aquí Tranquilo No 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 Hubiera Venido Seguro Se Hubiera Quedado En Su Casa Pero Nadie Sabe Nadie Sabe Cuando Va A Suceder Dice La Palabra De Dios Pues Así También Será La Venida Del Hijo Del Hombre Y Dice Estar Preparados Prepárate Prepárate Para Ese Para Ese Momento La Palabra De Dios Nos Habla También Y Nos Pone El Ejemplo Una Parábola Que Todos Conocemos La Parábola De Las Diez Vírgenes Cuántos Conocen Esta Parábola La Hemos Leído Muchas Veces La Palabra De La La Parábola De Las Diez Vírgenes Dice Que Había Diez Vírgenes Que Tomando Sus Lámparas Está En Mateo 25 1 Para Los Que Quieran Leer Dice Que El Reino De Los Cielos Será Semejante Dice El Reino De Los Cielos Será Semejante A Diez Vírgenes Que Tomaron Sus Lámparas Salieron A Recibir Al Esposo Cinco De Ellas Eran Prudentes Y Cinco Insensatas Mire Estas Diez Vírgenes Tenían Características Iguales Tenían Metas Iguales Estaban Esperando Al Esposo Y Cada Una De Ellas Era Virgen Se Podía Desposar Y Cada Una De Ellas Tenía Una Lámpara Para Luzarse En Caso De Que Llegar En La Noche Porque No Sabían A Que Hora Iba Llegar El Esposo Pero Dice Que Unas Eran Sensatas Inteligentes Y Dice Que Había Cinco Que No Lo Eran Imprudentes Eran Insensatas Las Prudentes Dice Que Aparte De Su Lámpara Se Prepararon Y Tomaron Unas Vasijas Con Aceite Estaban Esperando Estaban Estaban Esperando Las Insensatas Ellas Aunque Tenían La Lámpara Aunque Eran Virgen Y Aunque Estaban Esperando El Esposo Tenían La Misma Meta No Estaban Preocupadas No Estaban Preparándose Les Daba Lo Mismo Pensaban Que En Cualquier Momento Ellos Podían Hacer Algo Para Arreglar La Situación Y Poder Estar Ahí Cuando Llegó La Voz La Noticia Ya Viene El Esposo Las Prudentes Salieron Y Las Insensatas Que No Tenían Este Mas Aceite Le Dijeron A Las Que Estaban Preparadas Oye Dame De Tu Aceite Le Dijo No Mejor Vayan Y Compren Donde Venden Y Luego Regresan Porque Si No A Lo Mejor Nos Podemos Quedar Ustedes Y Nosotras Sin Aceite Pero Vayan Y Mientras Ellas Fueron Dice Que Estas Llegaron Con El Esposo Y Entraron A La Fiesta Y Cerraron La Puerta Y Cuando Las Otras Llegaron Ya No Las Dejaron Entrar Perdieron La Oportunidad Y Tuvieron La Oportunidad Cuantos De Nosotros Somos Cristianos Tenemos Biblia Podemos Orar Podemos Estar En La Presencia Del Señor Podemos Alabar A Dios Y Sin Embargo En Nuestra Mente En Nuestros Planes No Está Por Ningún Motivo La Venida Del Señor Y No Estamos Preparados Aunque Tenemos Todos Los Elementos Para Estar Preparados No Estamos Esperando La Venida Del Señor Y Entonces Podemos Ser Insensatos Pero Hay Algunos Aquí Que Están Preparados Y Todos Los Días Van Y Hacen Oración Y Todos Los Días Buscan A Dios Y Todos Los Días Están En Comunión Con Dios Esperando La Venida Del Señor Y Y Algunos Dice Como En Los Días De Noé Estamos Involucrados Muchos De Nosotros Estamos Involucrados En Comer Y Beber En Buscar La Satisfacción A Nuestros Deseos Nuestros Deseos De La Carne Satisfacer Nuestras Ambiciones Satisfacer Las Tendencias De Estos Tiempos Hombres Y Mujeres Estamos En Lo Mismo Hombres Que Quisieran Tener Autos Deportivos Cuantos Quieren Tener Autodeportivo Yo Quiero Tener Un Autodeportivo Y El Joven También Los Demás No A Usted También Que Gloria a Dios Pero Una Cosa Es Que Quieras Tener Y Otra Cosa Es Que Estés Gastando Tus Energías En Eso Son Cosas Diferentes Estar Metidos Y Que Es Tu Único Deseo Sea Ese Es Como En Los Días De Noé Perdiendo El Tiempo En Cosas Que No Son Y Muchos Y Estamos Involucrados En Muchas Otras Cosas Más Que Son Frecuentes Y Comunes En Nuestros Tiempos Y Que Muchos Estamos Involucrados En Ellos El Apóstol Pablo Habla De Algunas De Estas Cosas En Primera Corintios 6 Primera Corintios 6 Versículo 9 Dice No Saben Que Los Injustos No Heredarán El Reino De Dios Hasta Ahí Quiero Que Lea Dice Así No Sabes Que Los Injustos No Heredarán El Reino De Dios Los Injustos Quienes Son Los Injustos Los Injustos Son Aquellos Personas Que Cometen Actos Que Están Carentes De Justicia Que No Son Equilibrados Y Encontramos Mis Hermanos Esposos Que Son Injustos Con Con Esposa Encontramos Mujeres Esposas Que Son Injustas Con Su Esposo Que Se Reclaman Que Se Exigen De Más Encontramos Padres Que Son Injustos Con Sus Hijos Usted Sabe Que El Tener Un Hijo O Otorgarle Favoritismo A Uno De Nuestros Hijos Es Injusto Es Injusto Y Crea Enemistad Entre Ellos Mismos Crea Rivalidad Crea Sentimientos Negativos Pero Hay Padres Que Son Injustos En Casa Hay Hombres Y Mujeres En Una Familia Que Hay Injusticia Y Son Familias Cristianas Hay Patrones Que Son Injustos Con Sus Trabajadores Hay Trabajadores Que Son Injustos Con Sus Patrones La Injusticia Es Es Muy Común En Nuestros Días Aún En Las Iglesias Hay Pastores Que Son Injustos Con Algunos De Los Miembros De La Iglesia Que Hacen Actos De Injusticia Hay Congregaciones Que Son Injustas También Con Su Pastor Que Le Exigen Que Tratan De Mandarlo Hay Personas Que Se Aprovechan De Su Posición Y Crean En Amistad Y Son Injustos La Palabra Injusto Abarca Muchísimas Acciones Y Yo Te Pregunto A Ti Si No Hay Injusticias En Tu Vida En Tu Ministerio En Tu Trabajo En Lo Que Tú Haces En Donde Tú Te Desenvuelves En Tu Casa En Tu Labor De Padre En Tu Labor De Esposo O De Esposa No Hay Injusticias Pues Dice Aquí Que Los Injustos No Heredarán El Reino De Dios Y Dice No Erréis Es decir No te Equivoques No Trates De Justificarte No Te Equivoques Dice Aquí Ni Los Fornicarios Y Quiero Decirle Mis Hermanos Que La Fornicación Es Una Actividad Que Es Ya Muy Común Entre Nosotros Estoy Hablando De La Iglesia Los Jóvenes Ya Es Muy Común Que Estén Involucrados En Esta Práctica De Fornicación Cada Vez Es Más Común La Relación Sexual Entre Jóvenes Y Cada Vez Son Más Jóvenes Cada Vez Son Más Niños Sin Considerarlos Que Son Adultos Pero Esta Es Una Práctica Usted Ve La Televisión Y Ahí Les Están Enseñando Y Les Están Diciendo Que Lo Pueden Hacer Que No Hay Problema Que Solamente Se Cuiden Para No Tener Una Paternidad No Deseada Y Le Dan Casos Y Jovencitas Que Dicen Que Hacen Esto Que Hacen Aquello Pero Que Tienen Una Vida Sexual Ya Plena Como Esposos Y La Palabra De Dios Dice Ni Los Fornicarios Dice También Ni Los Idólatras Usted Sabe Que Es Un Idólatra Que Tiene Sus Ídolos Que Cuando Está Preocupado Le Pide A Ese Ídolo Que Recurre A Él Que Confía En Él Que Es Parte De Su Vida Que Lo Guía Dice Ni Los Idólatras Ni Los Adúlteros El Adúltero Es Es Algo Que También Es Muy Común En Nuestros Días Frecuente Como Como Los Días De Noé Dice Como En Nuestros Días Esto Es Común En Los Días De Noé Era Comer Y Beber Casarse Y Darse En Casamiento En Nuestros Días Es Casarse Y Divorciarse Casarse Y Divorciarse Casarse Y Divorciarse Y Hay Personas Que Tienen Una Dos Tres Ex El Otro Día Alguien Dijo Que Se Acababa De Casar Y Otra Vez Dijo Si Me Casé Con Una De Treinta Y Era Un Hombre Viejo Igual Que Yo No Le Calcule Mi Edad Pero Ya Estoy Grande Porque Los Día Así Como Que Haciendo Cuenta Sacando Calculador Y Como Dijo El Chiste Aquel Que Le Dijo Y Tú Dijo No Yo Tengo Una De Treinta Y Tres También Otro Viejo Si Una De Treinta Y Tres Oye Pues Jovencita Dice No De Treinta Y Tres Años Casada Conmigo Cada Vez Es Más Raro Encontrar Hombres Y Mujeres Que No Tienen Ex Que No Hay Un Ex En Su Pasado Me Acabo De Enterar Porque Vino Una Hermana A Darme La Noticia Pastor De Un Caso Tremendo Que Estuvimos Tratando Unos Pastores Y Otros Y Otros Y Otros Ese Mismo Caso Y Vino Ella Y Me Dijo Pastor Le Quiero Dar Una Noticia Que Pasó Mi Hermana Pues Ahora Si Mi Esposo Ya Se Fue Con Otra Con La Otra Ya Ya Decidió Y Se Fue Y Mire Era Un Hombre Que Servía Aquí En La Iglesia Que Estaba En Instituto Bíblico Que Fue Graduado Alcanzó El Nivel Máximo De Estudios Doctorado En Teología Y Abandonó A Su Esposa Ni Los Adúlteros Dicen Ni Los Afeminados Ni Los Que Se Echan Con Varones Cosas Que Dice La Biblia Que Lo Dijo Pablo Hace Muchos Años Que Iba A Ser Frecuente Que Los Hombres Echaran Con Nombres Que Iba Haber Afeminados Y Ahora Usted Los Ve En Las Plazas Tomados De La Mano Y A 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 Cosas Tremendas Que Estamos Viviendo Como En Los Días De Noé Ahora Es Como Nuestros Días Eso Es Común Y Estamos Viviendo Con Ellos Y Estamos Involucrados Ahí Estamos Contra Ellos Ahora Nosotros Los Conocemos Como Gays Y Cada Vez Son Más Frecuentes Pero La Palabra De Dios Dice Que Ni Ellos Como Tampoco Los Estafadores Los Que Roban Los Que Engañan Una Vez A Mi Esposa Le Engañaron Le Había Sacado Y Bueno Mire Le Hicieron Una Trampa Así De Manos Una Habilidad En Las Manos Que Ella No Se Vía O Se Quedó Así Y Después Estaba Llorando La Estafaron Le Robaron Dicen Ninguno De Estos Que Hemos Mencionado Heredarán El Reino De Dios Ninguno Y A Pablo Se Le Olvidó Incluir Más Tal Vez Usted Le Hubiera Dicho Pablo Por Qué No Por Qué No Metiste Lo 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 Internet Y Pues Que Todavía No Había Cómo Lo Incluía Pero Pero Hoy En Nuestros Días El Internet Es Algo Que Todos Estamos Involucrados Y Ahí Encontramos Todo Lo Que Se Nos Ocurra Todo Ahí Está Al 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 Alcance De Nuestra Mano En Nuestro Propio Teléfono Todo Está A la Mano Como En Los Días De Noé Pero Como En Los Días De Noé Nuestro Tiempo Está Marcado Por Una Negligencia Que No Estamos En Espera De La Venida Del Señor Cómo Será La Venida Del Señor Dice Velar Porque No Sabes Ni La Ni El Día Ni La Hora En Que El Hijo Del Hombre Ha De Venir Y Aquí Estamos Involucrados Nosotros Dice La Palabra De Dios También Fíjese Esto Se Me Estaba Pasando Ni Los Borrachos Se Me Estaba Pasando Y Ahorita El Señor Me Dijo Y Los Borrachos Que Ni Los Borrachos Y Es Muy Común Las Borracheras Hoy En Día Es Muy Común Muy 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 Común Emborracharse Y Alguien Dice Que No Está Mal Y Porque La Biblia Dice Que Ni Los Borrachos Les Cuento Rápidamente Hace Algunos Años Estaba Aquí Una Pareja Este Y El Hermano Era Un Hombre Que Servía Y Andaba Aquí De Acomedido Y Este Hacía Muchas Cosas Aquí Pero En Una ocasión Por Ahí Apareció Una Una Hermana Viuda Sola Y Este Hombre Empezó A Ayudarla La Empezó A Ayudar Y Le Llevaba Su Despensita Pero Pero Iba Allá A su Casa ¿Verdad? Hermana Dios Me Mostró Y Su Necesidad Usted Que Está Sola Y Entonces Vino La Señora La Esposa Y Dijo Oiga Pastor Mi Esposo Pues No Me Da Chivo Y Me Pone A Trabajar Yo Tengo Que Trabajar Para Darle A Mis Hijos Pero Está Interesado En Ayudarle A La Hermana Que Está Sola Entonces El Pastor Dice Y Nos Dijo Y Los Sábados Se Pone Bueno Unas Guarapetas Pero Hasta Atrás Se Pone Unas Borracheras Que Se Pone Entonces Un Día Dijo Chuy Que Onda Vamos Y Le Caemos Sale Un Sábado No Teníamos Reuniones Los Sábados Y Pues Vamos Y Fuimos No Me Acuerdo Quiénes Iban Pero Íbamos Tres O Cuatro Pastores Y Llegamos Ahí El Sábado Estacionamos El Auto En Esquina Y Pues Ahí Vamos Así Sin hacer Ruido Y Tenía La Ventana De Su Sala Estaba Abierta Las Dos Hojas De La Ventana Estaban Abiertas Y El Charro De Huentitán Estaba Cantándose Una Y El Señor Nos Asomamos Así Este Como No Queriendo Y Estaba Bien A gusto Ahí En Su Sofá Y Tenía Este La La Mesa De Centro Llena De Botellas Y Este Colillas De Cigarro Y Toda La Cosa Y Él Estaba Ahí Con Su Camiseta Blanca De Tirantitos Así Para Este Evitar El Calor Bien A gusto Y Cantando Haciendo Dueto Con El Charro Y Ándele Que Al Primero Que Saca Bien La Cabeza Fue Chuy Y Luego Enseguida Otro Y Otro Y El Otro Y Mire Cada Que Iba Viendo A Uno Su Rostro Se Iba Transformando Y Le Iba Cambiando La Expresión De Felicidad Y De Éxtasis Por Preocupación Y Angustia Verdad Pastor Pastor Déjenle Explico Pastor No Pase Pastor Pero Permítame Tantito Vieja Abre La Puerta Llegó El Pastor Le Hijo Chuy Vámonos Otro Día Hablamos Nos Fuimos Pero Muchos Hacen Eso Mis Hermanos Que Están Aquí Y Que Su Esposa No Ha Querido Y Tal Vez Muchas Veces Le Ha Dicho Si Sigues Le Voy A Decir Al Pastor Dígale Vaya Con Chuy Dígale Pastor Organice Una Expedición De Nuevo Para Descubrir A Los Que Miren Se Ponen Hasta Atrás Pero Aquí Hay Una Situación No Es Tanta La Responsabilidad Aunque Si Hay Una Responsabilidad De Enseñar Del Pastor La Responsabilidad Es Suya Mi Hermano Usted Que Se Pone Hasta Atrás Usted Que Se Emborracha Porque La Palabra De Dios Dice Ni Los Borrachos Como También Dicen Ni Los Maldicientes Aquellos Que Dicen Malas Palabras Aquellos Que Le Hablan A Su Esposa Con Palabras Así Hirientes Duras Eres Una Esto Eres Una Eres Una Eres Y Las Señoras También Tú También Tú Eres Esto Y Aquello Y Ahí Están Los Dos Y A Los H H Hablan Palabras Que No Que No Edifican Que Lastiman Y La Palabra De Dios Dice Ni Los Maldicientes Ninguno De Estos Sería El Reino De Los Cielos Una Ocasión Hace Poco Recibo Una Llamada Y Le Digo Hola Guapo Estaba Con Una Person Y Se Me Queda Bien Me Dice A ver A ver A ver ¿Cómo Está eso De que Hola Guapo ¿Con Quién Hablas Con Mi Hijo ¿A Poco Tu Hijo Le Dices Guapo Si Está Feo Pero Yo Lo Veo Guapo Como Todos Como Todos Los Padres ¿Verdad? Tenemos Los Hijos Más Bellos Mis Hermanos Esta Generación Estos Tiempo Son Igual Que Los Tiempo De Noé En Los Tiempo De Noé No Esperaban Que Sucediera El Diluvio Y Sucedió En Nuestros Días Muchos Estamos Preocupados Y Angustiados En Otras Cosas Nuestra Preocupación Nuestros Intereses Es Es Como En Los Días De Noé Que Se Dedicaban A Comer Y Beber En Nuestros Días Son Otras Las Motivaciones Son Otras Las Preocupaciones Pero La Pregunta Es ¿Cuántos Están Preocupados Por La Venida Del Señor Acaso Tú En La Mañana Te Levantas Y Estás Orando Y Le Preguntas Señor Hoy Te Hoy Estaremos Tú y Yo Platicando De Frente Hoy Me Mostrarás Ese Lugar Especial Que Fuiste A Preparar Para Mí La Palabra De Dios Dice Que Hay Cinco Insensatos Y Cinco Prudentes Cinco Que Estaban Preparadas Esperando La Venida Del Señor Y Cinco Que Aunque Iban A La Iglesia Aunque Tenían Una Biblia Aunque Hacían Esto Estaban Involucrados En Cosas Que Les Iban Impedir Entrar Al Reino De Los Cielos No Te Confíes No Te Confíes Con La Doctrina De Que La Salvación No Se Pierde Creemos Que La Salvación No Se Pierde Y Nos Echamos En La Maca Pero Quiero Decirte Que El Pecado Ahí Está Y La Tentación Ahí Está Y Somos Tentados Y Muchas Veces De Manera Que No Entendemos Estamos Haciendo Cosas Que Son Injustas Y La Palabra De Dios Dice Toda Esta Lista Y Mucha Otra Más Que Dice La Biblia No Heredarán El Reino De Los Cielos Tú Estás Preparado Para Eso Cierre Sus Ojos Por Favor Cierre Sus Ojos Dice La Palabra De Dios Que Dios No Quiere Que Nadie Se Pierda Que Dios Quiere Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Y Tal Vez Tú Como En Los Días De Noé Estás Involucrado En Cosas En Actos En Prácticas Que Son Comunes De Nuestros Tiempos Mirar Y Recrearte En El Internet Mirar Cosas Que No Debes De Ver Tener Alguna Relación Que No Debes De Tener Tener Actos De Injusticia Que No Deberías De Estar Teniendo O No Deberías De Haber Hecho Hablar De Una Manera Que No Edifica Participar En Actos Que No Edifican Y Que Solamente Nos Están Robando La Posibilidad De Pasar La Eternidad Al Lado Del Señor Nuestra Prioridad No es Las Posesiones Nuestra Prioridad No son Los negocios Son Importantes Son Parte De Nuestra Vida Son Los Medios Para Subsistir Para Ayudar Para 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 proveer A nuestras Familias Pero No es Lo más Importante Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Dios Le Está Hablando En Este Momento Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Tiene Una Vida Y Vive De Una Manera Y Algunos Están Engañados Viven Engañados Pensando Que No Han Perdido La Salvación Y Muchas Veces Que Triste Pensar Que Realmente Nunca He Sido Salvos Yo No soy Nadie Para Juzgar A Nadie Dios Es El Que Te Puede Hablar A Ti En Esta Tarde Dios Es El Quien Te Puede Mostrar A Ti Como Son Tus Caminos Como Es Tu Vida Como Es Tu Relación Con Él Es Hermoso Ir A la Presencia A la Reunión Del Domingo O Del Jueves Y Gozarte En La Presencia De Dios Porque Tienes Una Relación Con Él Pero Es Frustrante Ir A la Iglesia En Medio De Problemas Y De Dificultades Y Pensaros Creer Que Dios No Pudo Hacer Nada Que No Sentiste Nada Que Donde Está Dios Algunos Están En Medio De Problemas Y Se Sienten Solos Y La Palabra De Dios Dice Y Jesús Mismo Dice Pero No Está Solo Hace Hace Unos Días El Jueves Sergio Estaba Enseñando Y Tenía Una Enseñanza Que A mí Me Impactó Y Me Gusto Mucho Algo Que Dijo Y Que Lo Había Leído Yo Una Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Pero Cobró Vida Dice Porque Tan Solo Una Palabra Tuya Bastará Solamente Una Palabra De Dios Es Suficiente Para Cambiarnos Para Perdonarnos Para Sanarnos Para Ayudarnos Para Hacer Que Nuestra Situación Cambie Una Sola Palabra De Dios Es Suficiente Mi Hermano Dios Está Aquí Dios Quiere Hacer Algo Con Tu Vida Dios Quiere Tocarnos Dios Quiere Llenarnos Dios Quiere Darnos Esa Paz Que El Mundo No Entiende Yo Te Voy A Invitar A Que Te Pongas De Pie Y Que Adores Juntamente Con Nosotros A Dios Y Que En Este Canto Y En Este Momento Realmente Tú Puedas Sentir La Presencia De Dios Y Decirle Señor Una palabra Tuya Suficiente Dios Para mí Y aún sin ver En este momento Yo puedo creer Que tú vas a hacer Milagros Levante sus manos Y vamos a entonar Este canto Contigo Pasaré Al otro Lado Contigo Juntos En el mismo Barco Cuando Venga La Tormenta La No temeré En medio Del peligro Yo te Corré Porque tú Reprendes El viento Y las Olas La tierra Y su plenitud Son tuya Son tuyas Cuando Venga La tormenta No temeré En medio Del peligro Yo te Confiaré En ti Confiaré No temeré Jamás Porque tú Eres Jesús Príncipe De paz En ti Confiaré A pesar De mi De red Porque tú Eres Mi Dios Soberano Señor En ti Confiaré En ti En ti Confiaré En ti Confiaré Y no temeré En ti Confiaré No temeré Jamás Porque tú Eres Jesús Príncipe De paz En ti Confiaré A pesar De mi De red Porque tú Eres Mi Dios Soberano Señor En ti Confiaré Señor Señor En ti Confiamos Hable con el Señor Y dígale Señor En medio de la tormenta En medio de la angustia De la enfermedad De cualquier circunstancia Señor Yo quiero confesar Que no estoy solo Dios Tú estás conmigo Señor Perdóname Si he estado En caminos Que ponen en riesgo El estar contigo Señor Si he sido injusto Si he hablado De una manera Que no conviene Si he robado Si he adulterado Si he fornicado Señor Perdóname Pídele perdón Al Señor Jesús Y prepárate Dile en ti Confiaré En ti Confiaré No temeré Jamás Porque tú Eres Jesús Príncipe De paz En ti Confiaré Confiaré A pesar De mi De enredor Porque tú Eres Mi Dios Soberano Señor Dile otra vez En ti Confiaré No temeré Jamás Porque tú Eres Jesús Príncipe De paz En ti Confiaré A pesar De mi De enredor Porque tú Eres Mi Dios Soberano Señor En ti Confiaré En ti confiaré En ti confiaré Vamos dile en ti En ti confiaré Levanta tus manos y dile en ti confiaré En ti confiaré La última vez díselo En ti confiaré Que Dios le bendiga mi hermano Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga mi hermano